En este San Valentín puedes regalar este Julius de la suerte y te quedarás soltero. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar a pintar una estatua de bronce con un efecto muy realista y muy sencillo de hacer. Para ello he utilizado una de las miniaturas de mi propia marca, que pertenece al universo The Shadow of Kadathra. Todas estas miniaturas y los materiales que utilizo en los vídeos podéis encontrarlo en mi página web www.josedavinci.com Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Comenzamos con la miniatura imprimada en gris y vamos a cubrir de forma completa con este color metálico toda la miniatura. La he imprimado en gris porque es más fácil que el color metálico agarre mejor sobre esta superficie. Con el pincel bien cargado de pintura y en dilución de capa base, vamos cubriendo toda la superficie sin dejar absolutamente ningún recoveco sin cubrir. He escogido este color porque aparte de ser un color muy bonito para simular bronce, tiene gran capacidad de agarre. Con muy poquito va a cubrir muy bien. Si queréis aprender a pintar esta miniatura, pero de verdad, tenéis el proceso completo del pintado en mi canal de Patreon. En este canal vais a ver los procesos de las miniaturas desde su inicio hasta su fin. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Ya tenemos la superficie lista para el siguiente paso. Ahora vamos a utilizar este producto aplicado a aerógrafo. Este paso realmente es un ejercicio de fe porque prácticamente no se puede distinguir donde lo estamos aplicando. Yo lo que hice fue, a ojo, ir aplicándolo por toda la superficie y rezar para que estuviera haciéndolo bien. Este producto lo que hace es una película que luego podremos reactivar con agua. Utilizamos este color aplicado a aerógrafo y diluido tan solo con un 10% de agua. En este paso lo que queremos es cubrir absolutamente toda la superficie de la miniatura. Vamos aplicando varias capas hasta que el resultado sea lo más homogéneo posible. El producto anterior lo que hará será que cuando lo humedezcamos podremos retirar esta pintura a modo de desgaste. Lo cual le dará un efecto muy realista. En este paso es importante cubrir de manera homogénea y que la capa quede bien opaca. Además, cuando terminemos el paso es importante que esperemos 2 o 3 minutos. Esto hará que la pintura esté casi seca pero todavía se pueda humedecer. Si esperamos mucho más tiempo de secado, la pintura luego se descascarillará y el efecto sería distinto. Ahora, con este color, vamos a hacerle la sombra al verde del óxido que hemos colocado en el paso anterior. Disparamos desde abajo y vamos creando las sombras de forma homogénea. Ya tenemos la miniatura perfecta para empezar a crear el efecto. Humedeciendo un pincel con agua, vamos a ir retirando el exceso de la pintura. Esto podemos hacerlo porque estamos reactivando el primer producto que pusimos. Por lo tanto, frotando, se va a ir quitando las zonas verdosas en la parte en la que estemos aplicando el pincel y se quedará dentro de las zonas más ocultas en las cuales no estemos rascando. Como podéis observar, se quita de manera difuminada. Esto es porque no hemos esperado demasiado. Si esperásemos más, podríamos crear efecto de desconchón. Ya dependerá de lo que vayáis buscando. Otro factor a tener en cuenta en este paso es que el pincel no vaya demasiado mojado. Si es así, diluirá la pintura verde y manchará demasiado sobre la zona del color de bronce. Por lo tanto, retirá el exceso de agua en una servilleta. Y si por ejemplo, quisierais hacer arañazos, podríais rasparle un poquito con un palillo de dientes. Cuanto más frotéis con el pincel, más pintura retiraréis y mayor será la cantidad que haya de bronce. Si queréis que el óxido sea mayor, tan solo tendréis que frotar menos. De una forma muy sencilla, hemos creado un efecto muy realista. Aunque todavía podemos mejorarlo. Con el primer color metálico, vamos a dar unas pasadas con el pincel muy descargado. Para remarcar aquellas aristas que queramos que sean las más luminosas. También podremos potenciar el efecto de desgaste si damos unos lígeros punteados dentro de la zona del verdín. Estos pasos ya son al gusto y depende del efecto que vayáis buscando. A mí personalmente me gusta hacerlo muy sutil. Ya que no quiero estropear el efecto que hemos creado en los pasos anteriores. Ahora, con Tenebrous Grey, vamos a darle unos ligeros toquecitos en algunas zonas. Para darle otro matiz y potenciar la sensación de desgaste. Como en el paso anterior, lo hago con el pincel muy descargado. Este es el resultado final. Si os ha gustado, podéis decírmelo en la cajita de comentarios. Si queréis ver más vídeos de efectos como este, también me lo podéis decir. No me enrollo más y hasta la próxima.